Se celebra lo que es el Día de Esquipulas, el llamado Cristo Negro por parte de la Feligresía Católica que en Arena Blanca es donde se da esta visita año con año y vamos a conocer cuáles son los preparativos que están ya afinándose para recibir a miles de feligreses católicos. Así es, pues nosotros ya iniciamos con nuestro programa, con lo que viene siendo la novena en del 6 y con las charlas prueba optimales que ya están culminando el día de hoy para luego iniciar lo que es el 14 de enero y ya directamente con nuestro programa a las 6 de la tarde con la primera Eucaristía dirigido por nuestro párroco y continuamente los bautismos y lo que es la minivigilia. Luego el día 15 tenemos lo que es la alborada en la mañana a las 4 de la madrugada seguidamente a las 5 lo que viene siendo el Rosario de la Aurora. Luego a las 6 de la mañana la salida de peregrinos desde el Parque Las Mercedes hasta el desvío. A las 8 de la mañana iniciamos el Santo Vía Crucis a llegar al templo donde directamente se va a hacer la misa como un señor porque lo esperamos y continuamente están las confesiones en el templo y misa a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde. Es el programa que nosotros manejamos para esta feria de nuestro señor de Esquipula. Bueno, primero agradecer a HCH la cobertura. En realidad nos sentimos muy orgullosos de que Arena Blanca pueda tener este santuario, santuario de mucha tradición. Creo que es el único en Honduras a tal grado que nosotros hemos sido elegidos como dentro del mapa turístico del país. Y bueno, lo que hemos hecho como rectores de la organización de acá, de la comunidad, es hacer una alianza, ponernos a la disposición y en conjunto estamos trabajando con un plan de acción, ¿verdad? Para recibir a todos esos miles de feligreses, a esos miles de peregrinos que vienen a desarrollar su fe, ¿verdad? A poner en práctica su fe aquí al templo. En efecto, para nosotros como municipalidad, pues es una oportunidad para promover este destino turístico religioso que tiene el municipio del Progreso. En el Progreso tenemos este santuario de nuestro señor de Esquipulas, el único que existe en el Valle de Sula. Por lo que invitamos a toda la feligresía de este própero Valle de Sula que se apersonen el 15 de enero acá al santuario de Esquipulas a celebrar lo que es el Cristo Negro de Esquipulas. ¿Seguridad y todo? Tenemos ya como municipalidad pues un dispositivo amplio, atendiendo las instrucciones de nuestro señor alcalde, el abogado Alexander López, de preparar toda la comunidad de Arena Blanca en cuanto a lo que es reparación de vías, limpieza de todas las áreas, preparar los accesos al santuario. Sí, muy buenos días, claro que sí. Aparte de todo, la seguridad que va a estar implementada acá, lo que es tres anillos de seguridad. El primer anillo que va a ser en el interior de acá de la iglesia, en cada uno de los portones. El segundo anillo que va a ser donde se está desplazando todas las personas, ¿verdad? La parte peatonal. Y el tercer anillo de seguridad que lo conforma lo que es la policía de Utebi, controlando el tráfico y que no pasen vehículos hacia acá hasta la iglesia. De esta forma es como los habitantes y los miembros de la iglesia católica de Arena Blanca, donde existe el único Cristo Negro en la zona norte del país, es que están preparados para recibir a los miles de feligreses que el día 15 de enero se dan cita año con año a esta gran celebración. Con la cámara y edición de Jeffrey Cruz, les informó Maric Sayanez, gracias por sintonizarnos en la 100.5 FM Radio y HCH Televisión Digital.